Bien, señores, el jugador del partido de Compromiso entre Copa y el cuadro de Leco, el Spiderman de Copa, Don Viveros, qué partido más emocionante entra del cambio y llega a solucionar y dar el paso a Copa para semifinales. Bueno, buenos días, muy agradecido con el club, creo que nos merecíamos esto, me han dado la confianza y no puedo defraudarlo, yo creo que partido a partido vengo a dejar todo de mí y bueno, pasó algo de loco hoy. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hoy se me quedaron los botados los pupos, me regresé hasta la durada, regresé y bueno, tocó jugar con unos pares de zapatos muy apretados. Pero gracias a Dios pude marcar y eso es lo importante, que estamos en la semifinal. Ya entrando en la semifinal es en una recta muy importante del torneo y Copa para qué está. Bueno, está para muchas cosas, creo que es un club muy fuerte, es un club que tiene jugadores muy buenos y creo que nos merecemos ser campeones, Dios mediante se dé. Y bueno, quiero aprovechar también para enviar un saludo para mi familia, para mi esposa, para mi futuro hijo, que bueno, está en proceso y este año ha sido de muchas bendiciones y creo que nada, tengo que estar agradecido 100% a Dios. Solo para finalizar la celebración en el Spiderman, ya lo tenías pensado, ¿verdad? Bueno, sí, desde muy pequeño he sido fan de Otilino Tenorio, lamentablemente murió el día de mi cumpleaños y bueno, lo recuerdo siempre con mucha emoción y nada, se lo dedico también a él y espero seguir dedicándole más goles al gran delantero que teníamos, como es Otilino Tenorio. Ha sido elegido el jugador del partido, te entreguemos tu footcar.es y si nos ayudas con tu firma, nuevamente Viveros, el Spiderman del cuadro de Copa, da la clasificación y bueno, qué historia también detrás de todo esto, ¿no? Se le quedaron los pupos, jugó con unos apretados y termina dándole la victoria del cuadro de Copa. Don Viveros marcando el gol más importante ahora, en el mural, la figura del partido, señores.